El 27 de julio, la avenida Brasil va a permanecer cerrada al tránsito por el retorno de la Gran Parada Militar. A continuación, conozca las rutas alternas que usted podría tomar. Quedan pocos días para que luego de tres años, grandes y chicos, vuelvan a ser espectadores de la Gran Parada Cívico-Militar del 29 de julio. Una importante celebración por el mes patrio que generará el cierre de algunas vías como la avenida Brasil. Estamos viendo aquí ya en la avenida Brasil, ya terminados todos los estrados en donde van a estar también, por supuesto, todos los ciudadanos, jóvenes, adultos, niños, todos van a venir a celebrar de estas fiestas y vemos, por ejemplo, a esta hora de la mañana también un poco cargado el tránsito o el paso de los vehículos por toda la avenida Brasil. Esta importante avenida será cerrada en su totalidad desde el 27 de julio. Así que tome nota de la siguiente información de rutas alternas. De la cuadra 1 a la cuadra 40 va a estar totalmente aislada y podemos encontrar y tenemos las rutas alternas, que es la avenida Arequipa, la avenida Salaberry, la avenida Sucre, la avenida La Marina y la avenida del Ejército. Esas avenidas van a estar libres para todos los conductores y peatones que quieran ingresar hacia la parada. Sin embargo, si usted no asistirá a esta actividad, pero debe desplazarse de norte a sur con dirección hacia Chorrillos, puede optar por utilizar la vía Costa Verde, que se encontrará abierta a las 24 horas del día. Las avenidas como Tacna, Garcilaso de la Vega, Paseo Colón, ubicados en el centro de la capital, también permanecerán abiertas para el paso de vehículos y peatones. Y ante la llegada de turistas nacionales e internacionales, la policía anunció nuevas medidas. En primer lugar es el corredor turístico. Muchos de nuestros ciudadanos, compatriotas y extranjeros están arribando a nuestra ciudad justamente a pasar sus fiestas patrias aquí. Por tanto, toda la avenida Fosse, la avenida La Marina y otras avenidas colindantes estén plenamente coberturadas con personal especializado de turismo a fin de evitar que algunos sujetos, algunos raqueteros, los vayan a atacar y les vayan a quitar sus maletas. Además, precisó que a esta cobertura policial por fiestas patrias, se sumará la dirección de aviación policial para monitorear desde el aire las calles de la capital, así como el despliegue en tierra de agentes de...